¡Suscríbete! ¡Vamos, lloro! ¡Ya! Como siempre voy a partir agradeciendo a mi gente Los likes, los comentarios, hermano Los suscriptores La gente que comparte los videos Ustedes saben, como siempre, agradeciendo, hermano Y que seamos muchos más, muchos más y muchos más Para que la música se comparta vagán, hermano ¡Ya! Hoy día, hermano, vengo con un temita Que no le había hecho la reacción Porque estaba en la peguita Así que Vamos a hacerlo, hermano Esto salió No hace tanto, no hace tanto Pero ya salió, ya Así que Vamos a ver esto Se llama Eso sube Es de mi brother, hermano Cris Maturana Y mi brother Lito Kio Producción John Bara Y probó films En las tomas del video Así que vamos a ir a ver qué pasa con estos cabros A ver qué voy a traer A ver si me hacen reír o no me hacen reír Vamos a ir a ver al llorón Y eso, mi gente Vamos a ver qué pasa Con eso sube Ya Oye, no olviden suscribirse al canal Suscríbanse al canal Mi gente ahí Pa, 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 pa Cesa Music ahí en YouTube Denle su corte Activen la campanita Para que le lleguen todas las video reacciones Y le den su corte Y en Instagram igual, hermano Si me quieren seguir Ahí como Cesa Music con X al final Vayan y me siguen igual ¿Estamos? Estamos Ya Vamos a ver qué pasa con esto, hermano Que se llama Eso sube De Chris Maturana Y Lito Kio Hermano ¿Qué pasó? Ahí sí Y pro A ver, pero Pero tan rápido Que va ahí Y pro film Se presenta Eso sube Chris Maturana Lito Kio Producción John Bara Ya Dale tu corte, perro Quiere subir Quiere flotar De fumar Quiere marir Ella me busca Porque sabe Que yo soy su daddy El que la pone A bailar Cantando en el party El que la sube A las nubes Dale, sube, mami Eso sube Eso sube Como tú te sube En mí Eso sube Eso sube Dale tu corte, llorón Eso sube Eso sube Como subo Con la mar Eso sube Eso sube Como con él Está así Eso sube Eso sube Como tú te sube En mí Eso sube Eso sube Como yo me subo Con ti Eso sube Ay, mi heredad El corte Como subo Con la mar Eso sube Eso sube Como con él Eso sube Eso sube Eso sube Jamás está Xingando Como antes De Eso sube Cuando tú Me miras Así Cuando tú Me toca A mí Cuando tú Me dices Papi Ay, el llorón Se puso Popero Ahora Buena llorón Estáis popero Jajaja Estame lento Rico y suave Está en mi cora Tiene la llave No necesario Que tú me llames Para ir a comerte Mami No lo puedo creer Me hace lo que Está acá Hermano Hoy el coro está Vagano Estoy loco Por ti No sé por qué Quizás fue El efecto La pelcose Ombola Cuando tus penas La puse Como arete Loca Yo te dejé Eso sube Eso sube Como tú Te sube En mí Eso sube Eso sube Como yo Mari Eso sube Eso sube Como con el Ecstasy Eso sube Eso sube Como tú Te sube En mí Eso sube Eso sube Como yo Me subo En ti Eso sube Eso sube Como subo Con la Mari Eso sube Eso sube Como con el Ecstasy Oye No sé Si ¿Qué es eso? Ando con John Bay John Bay En la casa Perro Que bajo Puñeta Esto es L-I-T-O Eso Dímelo Lidoquio Dale tu corte Perro Se acabó Se acabó A ver Espérate 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 Que esta güa No me cuadró Por qué se cambia El tiro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? L-I-T-O De estos famosos Eso Dímelo Lidoquio Crematurana Nah Oh hermano Se corta el tiro Dímelo El imperio De las No Se corta el tiro Maldita sea A ver Ahí se pelaron Cuando hicieron el video Porque lo cortaron Al tiro Hermano En la imagen Esto es L-I-T-O De estos famosos Dímelo Lidoquio Crematurana Ya lo vamos a dejar Hasta ahí Porque se corta El video Puta La Como que le faltó Tiempo Ya Pero va a ganar Hermano Ese van del llorón Se está poniendo Popero Ahora Va a ser Reggaetón Popero No hermano Le dio esto El corte Weón Sendo palo Sendo palo A ver Cuántas visitas Tiene A ver No hermano Oh Tiene una luca Nomás ¿Por qué no se ha pegado? Maldita sea Ya pero no importa Vamos para allá hermano Vamos para allá Así que Nabu Dele su corte Perro Vayan para allá Al canal de los cabros Les voy a dejar el video Aquí abajito En la descripción Vayan para allá Le dejan su like Le dejan su comentario A los brothers Que le está yendo vagán Vagán mi gente Que sigan así Sigan haciendo videos Estos locos Son bien motivados Así que Nabu Choro Eso fue todo Por el video de hoy Fue todo Nos vamos Nos fuimos Nos largamos No olviden suscribirse al canal Mi gente César Music Ahí pa 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 Van Se suscriben Activan la campanita Y no se pierden De ninguna reacción hermano Y en Instagram Igual Si me quieren seguir Vayan pa Me siguen en Instagram Ahí como César Music Con X Al final siempre Y Nos fuimos Y me escriben algo Los cabros No me voy a cansar De repetir esto Los cabros Siempre me mandan Videos Y Como que me dejan El puro link Del video Así Y yo ya ¿Y qué hago con el video? Quería una reacción Quería un like Quería que lo comparta Que querí Díganme por favor Mi gente Cuando me manden Un tema Un video Díganme O hermanito ¿Qué pasa con la reacción? O hermanito Podís compartir el video O hermanito Podís darle un like Podís comentarlo ¿Cachai? Porque yo no soy Un maldito divino Así que eso Nos fuimos Nos largamos Nos vemos Será para la próxima Un saludo A mi Sofi Que le da todo su corte Ahí Ya Será hasta la próxima Te lo dijo César Music En la casa Perro Una vez más Chao perro ¡Wow!